hola chicos hola chicas bienvenidos a otro vídeo de maestra de aquí en magic arena y hoy os traigo un mazo que lo está petando que ha pasado de ser tier 5 a ser tier 1 es ser el segundo o tercer mazo del meta y en best of one está rotísimo y es la temur adventus la tengo como rug adventures y os la traigo aquí espero que la gocéis y que la juguéis muchísimo porque es que este mazo está porque me he hecho una partida y si win contra reacher y contra todo le gana a todo así que os traigo la temur aventures y aquí os traigo el mazo ya veis que es muy sencillo todo funciona por esta carta quizá la base de maná no que ya la podéis ver y ya veis que va con con todas las cartas que tienen aventura del juego más esto que posee un caso necesitas el bicho pero es que no tiene ninguna explicación ya sabéis que os dejaré en el link de la descripción el mazo para que lo podáis copipaste directamente siempre que tengáis el idioma del juego en inglés y que disfrutéis tanto como yo de mi cafecito mientras se humilla con este deck aunque ya os digo que a veces a veces te playean y te quedas con el mocazo sabes te quedas en plan pero pero si va ganando pero igualmente este mazo es lo más roto que he visto en este meta da tanto asquito da tanto asquito mira me lo voy a quedar me la voy a quedar y es una mano floja queremos ver si incluso las manos flojas son fuertes es que vestida con nuestra skin ya lo veis pones un humano 1 1 y luego el bicho es un 5 5 por 3 que no puede atacar a menos que controles un 1 1 cuidado 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 sabes nos robamos el lucky clover que es el aparato más clave y ya está y listo y listo y luego hacemos ben stalker ahora es difícil que nos ataque aquí pero lo que sí que hará es bajarnos un fervent champion un stem king y nos baja este en 15 al menos sabemos que hará un calamity calamity no ataca es que os lo digo es una chetada vale buscamos dos básicas es que flipad flipad una y voy a poner yo que sé otro azul y bajaremos uno de estos y pasaremos con esto estamos contentos es lo que tiene este pedazo de mazo de la temura ventures que es que te remonta una partida rapidísimo ya habéis visto con sólo dos cartas y es una humillada que te cagas y ahora si me ataca pues bicho muerto es que no tiene más a menos que tenga un enfurecer en la mano que es difícil no pegará con esto que me entre total son dos daños tampoco ni bloqueamos no nos va de eso vale a ver pagamos dos vidas jugamos esto y bajamos uno de estos tenía y no atacamos a ver qué tal nos funciona ahora esto esto vale siete millones luego devolvemos cosas en la mano como nos haga torbran estamos perdidos y listo ya veis que bueno igual me uff otra calamidad wow a ver tiene dos cartas en la mano pero es que cada castaña nos pega de tres bueno no renta no renta tampoco tampoco es para tanto la verdad ni bloqueamos la verdad no nos complicamos en la temura ventures hay que proteger a este bicho y hay que proteger este artefacto y con eso reventar a todo el mundo que se pase por el medio sin ni siquiera pensarlo por cierto ya sabéis que si me estáis viendo aquí lo más seguro es que ande en tweets en directo o le ha puesto un caballero a ver hacemos así y entonces hacemos qué hacemos subimos bicho o bajamos esto o bajamos esto por cuatro y luego nos da cosas robamos dos cartas por qué no y tenemos un 5 5 ahora cualquiera hace algo sabe pam y pam ahí estamos bajamos un bosquecito y siempre en el ataque podremos ahí así se queda no 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 tendremos que jugar y le devolvemos los dos siempre atacamos al mana siempre atacamos al mana y no atacamos a ver cómo nos va contra esta mono red porque parece que la primera partida nos la van a petar pero rápido rápido y voy a grabarlo una partidita pero es que está duro eh pero bueno es que si se tapea para luego atacar y hacerme tres daños le paro con el 5 5 tampoco tiene ningún secreto ¿sabes? ok 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 perfecto ¿y ahora? vaya 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 amigo esto para arriba y esto para arriba otra vez si es que mira que asco de mazo tío next ni ataco ni ataco siquiera la verdad aquí tenemos dos viditas que nos ganaremos un 20-20 que nos bajaremos y ahí y ahí a menos que se haya robado un Thorbrandt que entonces sí que le va a rentar atacar porque nos mata en un principio nos mata pero es que no no es el caso no es el caso dos vidas las dos vidas que nos va a sacar y listo y aquí nos robamos tres cartas eh quedaos con quedaos con la jugada eh vamos a hacer la remontada dos vidas por turno etcétera etcétera o sea es que es una maldita locura mira mmm ¿por qué no el 20-20 mejor? venga va robamos dos cartas pum y pum fa y se roba una carta más no sé que no sé cuántos bueno 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 a ver lo que podemos hacer es pegarle a lo mismo hacemos lo mismo otra vez que explote del asco ¿sabes? y para que veáis que la Temur Adventus es que está broken está broken tío pam in your face le gana a la a la a la a la cabalcade nice nice yo estoy a 13 otra vez tío uff bosque jugamos esto pam lo copiamos azul rojo tengo un 12-12 robo dos cartas es que madre mía que chetada de mazo tío aunque me dé todo tierras tío es que te lo juro eh robo carta lucky clover mmm 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 pongo una ficha que en verdad son 3 good game va a explotar ahora mismo es que va a explotar ahora mismo jajaja que bueno chicos ya veis modo palizaón si queréis la Temur Adventus una maldita locura os dejaré un repasito del mazo aquí y el link en la descripción espero que lo hayáis gozado tanto como me lo paso yo con este mazo que me daba asco jugarlo de lo chetado que está la verdad es una burrada bueno 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 todo lo que me han dado todo lo que me han dado vamos a abrir estos sobres en directo que me han dado cositas me han dado 600 y se agradece y una bolita de maestro y ya sabemos que la maestría uff el combo del treasure no es la mejor carta del mundo la verdad ya tenemos la intervención de purforos y nos quedan solo dos cartas para mejorar este mastery así que se agradece de verdad se agradece de veras y os dejo el mazo que ya sabéis que os lo dejaré en la descripción la Temur Adventuras o Rug Adventures que habéis visto que es super easy las remontadas que pega hasta la propia burn así que chicos dejadle un buen like dadle a la campanita si no estáis suscritos si no os avisa de las notificaciones estad atentos esto ha sido Maestro de Ake en Magic Arena chao chao ¡Suscríbete al canal!